clara dime mamá para dónde va a jugar ahora vengo ven pequeña, ven pequeña, dame algo de lo que tiene tu nombre ven pequeña ven pequeña, ven pequeña ¿quién es? ¿acaso estaré loca yo? no pequeña, soy alguien que ha visto crecer todas las generaciones de tu familia pero que ahora está agonizando, necesito que me ayudes ¿y yo qué puedo hacer? enseñar a todos cómo cambiar mi color para darles vida está bien porque es que el agua, el agua que tenemos hoy son árboles de ahora 100, 200 años que tienen es una cosa que viene de mucho tiempo atrás entonces ahorita podemos contribuir ¿cómo? yendo hasta esas fuentes de los ríos y donde las personas por falta de conciencia y por falta de conocimiento han llevado a talar todos estos árboles entonces debemos de comenzar ese proceso ¿cuándo? no es mañana, no es dentro de un mes y no es dentro de un año, es ya tenemos que dejarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia algo para el futuro porque de lo contrario sin agua no hay vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!